Internet a un paso de tu casa. Margarita se encuentra en la isla de Montpós. Nuestro municipio tiene 12 corregimientos y 7 veredas. Mamoncito es una comunidad muy humilde, bastante acogedora. Las vías de comunicación no son muy buenas que se diga. El camino es una carretera destapada en donde no permite el transporte de vehículos como buses y autos. Gracias a este proyecto se está llevando conectividad a más colombianos con nuevas oportunidades y beneficios que acercan a todos al mundo digital. Principalmente me da la noticia que están entalando unos mamoncitos. Para mí como alcalde es una alegría. Nosotros como instaladores de los kioscos VIVI Digital llegamos a la comunidad con los equipos a instalar todos los implementos y dar servicio. Bueno, yo creería que los recibirían con mucha alegría, mucha humildad, mucha sencillez y sobre todo los cuidarían y respetarían los espacios. Tecnología en la vida de cada colombiano. VIVI Digital para la gente.